Andrés Guardado, jugador mexicano del Real Betis, dijo sobre los pasos que el fútbol mexicano está tomando después de la Copa Mundial Qatar 2022. En una entrevista para Brandt, centrocampista dijo que, con suerte, en un período de mediano o largo plazo, existe un cambio radical, ya que cree que no es suficiente para situaciones como devolver el ascenso y descenso y la multiplicidad final, no sé si se están tomando los pasos correctos, creo que podría hacerse más, siempre puedes hacer más, pero, al menos creo que la intención y la gente de los pantalones largos han notado, dijo Guardado. Del mismo modo, Guardado mencionó que siempre tendrá la voluntad de contribuir al equipo nacional, incluso en el futuro se lo ve ayudando desde otra área, estoy el primero interesado en esas cosas van bien y si puedo ayudar, algo estará dispuesto, pero hoy tengo mis objetivos personales, pero obviamente para el futuro a largo plazo, me veo dentro de la Selección Mexicana ayudando desde otro campo, él dijo.